Aparatoso accidente de tránsito en el barrio Boston ocurrido hacia las 11 de la noche. Por fortuna no deja heridos, pero sí daños materiales como puede observarse. Testigos de estos hechos aseguran que el vehículo Mazda se quedó sin frenos y fue a parar contra la vivienda ocasionando los daños al interior de la misma. Las autoridades de tránsito y transporte adelantan las investigaciones de rigor para conocer las circunstancias de modo tiempo y lugar de este hecho.